Hola a todos, bienvenidos de nuevo al programa El Manual Liberal con Oriana González y Elías Tobar. Hoy estaremos conversando sobre la visión liberal acerca de la educación y para ellos tenemos invitado el día de hoy a Franklin Camargo, un joven como nosotros, que es coautor en conjunto de algunos amigos y compañeros de La Lucha de las Ideas, del libro Después del Socialismo, Libertad, que es un compendio de visiones y de propuestas para recuperar al país, para hacer del país una Venezuela de superación, de progreso y de oportunidades, dejando atrás todos estos males del estatismo y del socialismo justamente para enrumbar al país por el sendero de la libertad. Y bueno, para continuar le dejo el turno de palabra a Oriana González, mi compañera el día de hoy, que va a hacerle la primera pregunta a nuestro querido invitado. Bienvenido Franklin, para nosotros es un placer que puedas estar con nosotros y compartir acerca de libros, casos de libros y además qué piensas acerca de la educación. Pero hay un dato curioso y es la educación en nuestro país. Básicamente en nuestro país maneja la educación centralizada desde el Ministerio de Poder Superior para la Educación y de aquí parten a otras. Pero ¿qué pasa? Esto ha sembrado que los profesores sean los flores pagados, unas becas de 0,80 centavos de dólar y entre sí muchísimos otros factores. Pero queremos saber qué piensas en qué ha fallado este modelo estatístico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias también por hacer esta conversación que yo creo que es tan importante en nuestro país y tan importante incluso en el continente. A ver, yo creo que el principal problema de la educación, vamos a hablar específicamente de Venezuela, pero sucede en muchos otros países que sufren de esta estatización académica, es la visión que se tiene de qué es la educación. Y parece quizá un poco tonto empezar por este tema, pero es la verdad, muchas personas no saben lo que es la educación. Muchos dicen, bueno, la educación es un derecho, la educación es obligación de los políticos ofrecerla, es obligación del gobierno, no importa quién eres, de dónde vengas, dónde sea, tú tienes derecho a estar en un salón de clases y recibir cualquier tipo de instrucción académica. Y la realidad es que antes de entrar en ese punto de lo que puede representar la educación y las funciones del gobierno en cuanto a ello, es que la educación al final del día es un mecanismo a través del cual se le enseña a los individuos a cómo pensar, a cómo usar su mente. Eso, a mi manera de ver las cosas, además, es lo que termina siendo la educación. Cuando los profesores son instrumentos, son herramientas, son medios a través del cual los estudiantes pueden valerse también por sí mismos y aprender, aprenden a utilizar su mente y eso es lo que cualquier sociedad libre quiere para sus individuos. ¿Qué es lo que sucede? Que hemos escuchado desde que nacemos que tenemos un derecho absoluto, total, sin importar la condición del país, sin importar tu condición como ciudadano, que desde que naces hasta que te mueres, tienes el derecho de estudiar y que cualquier persona, cualquier político, cualquier partido ha de proveértelo, no importa qué. Y esto yo creo que hay que refutarlo porque hay un gran peligro en considerar bienes económicos como derechos individuales. Al final del día, los que creemos en la libertad, los que creemos además en los derechos individuales negativos, entendemos que la función del gobierno es proteger los derechos individuales y que bienes económicos muy importantes como la salud, como la educación, han de ser producidos y para ser producidos estos han de ser dejados en libertad, que es lo que no sucede en Latinoamérica. No estoy diciendo que el gobierno no debe tener ciertas funciones para ayudar a aquellos que no pueden acceder a la educación. No, no estoy hablando de ese tema. Yo sí creo que hay pequeñas funciones que los políticos y el espectro público puede ayudar, pero al final del día, si nosotros queremos que los bienes económicos funcionen, han de ser dejados en libertad y específicamente la educación, así como la iglesia ha de ser dejada en paz porque yo creo en un estado laico, así como también la economía y las empresas privadas, la educación. Y esto es primordial. ¿Por qué? Porque un político que tenga la capacidad, que tenga el poder de decirle a las futuras generaciones que estos van de estudiar, pues también tiene la facultad de decidir el pensamiento y la mente de las futuras generaciones. Imagínense qué peligroso es esto, porque muchos dirían, bueno, esto es peligroso nada más si hay un dictador en el poder, porque si hay un demócrata, bueno, no hay mayor peligro, pero es que no podemos asumir el riesgo. Cualquier país está siempre a la merced de un líder totalitario que quiere imponer sus ideas. Si le permitimos controlar la educación, este va a decidir qué es lo que las futuras generaciones han de pensar. Por lo tanto, yo creo que el principal problema en Venezuela ha sido ese. Se ha dado el poder, se ha entregado el poder por completo al gobierno y los muchos ciudadanos venezolanos durante décadas, no solamente en los últimos 20 años han dicho, bueno, es la obligación del Estado educarme y el resto no me importa. Entonces, vemos las consecuencias de esto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, el adoctrinamiento político que existe en las aulas escolares actualmente en Venezuela es impresionante, en los liceos, en las universidades. Yo, por ejemplo, estudié en una universidad experimental en el estado barico, estudié medicina en la UNERC y fui expulsado por mis opiniones políticas. Y es precisamente porque se le ha dejado al gobierno el control total de la educación. Y esto nace y parte principalmente de que los ciudadanos, desgraciadamente, en algún momento dejaron toda su libertad y toda su educación en el control del gobierno. Ok, Franklin. Has expuesto básicamente que el problema de la educación es la manera en la que se concibe a la misma. Y yo puedo, yo de hecho estoy de acuerdo con eso. Creo que es la educación, como en el caso de la salud, también es un servicio. Y la mejor manera de prestar un servicio es que ese sea prestado de manera privada en un ámbito de competencia, además, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, y tú lo mencionabas, que los gobiernos no tengan una cuota de responsabilidad para tratar de garantizar, digamos, el mayor acceso a este bien o a este servicio posible a su población. Y ahí entra la idea, entonces, de los cheques escolares o de los vouchers. Que, bueno, quizás la primera persona en plasmarlo de manera clara fue Milton Friedman. Pero, digamos, ya ha habido algunas prácticas en algunos sitios con buenos resultados. Por favor, Franklin, coméntanos un poco más acerca de eso, acerca de la propuesta en sí mismo y acerca de, bueno, de los resultados que han tenido hasta ahora. Sí, correcto. El planteamiento que yo sostengo, que como tú bien lo decías, Milton Friedman fue uno de los intelectuales premios Nobel de Economía, además, en sostenerlo y en promoverlo, es el sistema, por ejemplo, de la educación de vouchers educativos. ¿Qué es lo que sucede? Así como tú lo mencionaste y yo lo mencioné anteriormente, nosotros creemos que el gobierno sí puede cumplir ciertas responsabilidades, puede ayudar a ciertos sectores y empujarlos, por así decirlo, a que puedan valerse, valerse por sí mismos en un futuro. Pero lo que nosotros no queremos es políticos en salas o en salones de clases. No queremos políticos decidiendo sobre la educación de los ciudadanos. No queremos, por ejemplo, que es lo que sucede en muchas universidades experimentales de Venezuela, que entras a la oficina del decano y ves un cuadro de Chávez o algo por el estilo. Nosotros, nosotros precisamente no queremos eso. ¿Cuál es la función entonces del gobierno? Precisamente ayudar a aquellos que no pueden. El sistema de vouchers educativos es excelente porque es un subsidio directo, no a la oferta, sino a la demanda. Le das dinero a los padres, por ejemplo, que por alguna razón no pueden pagar la educación de sus hijos y estos deciden qué educación es mejor para sus hijos. El gobierno no está adoctrinando ni diciéndole a los niños o a los padres que han de estudiar, que han de comprender. No, estás dando un subsidio directo a la familia y los padres igual tienen la educación, la libertad de decidir por la educación a sus hijos. ¿Cómo esto beneficia? Bueno, beneficia porque los padres están decidiendo. Por lo tanto, va a haber competencia. Los padres siempre van a buscar lo mejor para sus hijos. De este modo, las mejores escuelas, las que ofrezcan mejores servicios, van a verse beneficiadas. Aquellas que no le estén haciendo bien, van a ser también obligadas a hacerlo mejor, a mejorar. Y aquellas que no reciban ningún tipo de ingreso porque lo están haciendo muy, muy mal por diferentes razones, pues cerrarán. Así es simple, porque es el mercado y sucede, por ejemplo, en el sector alimenticio, sucede en el sector de transporte, sucede en el sector electrónico. ¿Por qué no hay sucede también en el sector educativo? Yo personalmente quiero empresarios con incentivos de invertir en el sector educativo, con incentivos de innovar, de crear, de generar, porque la evidencia, no lo ha dicho después de la revolución industrial, son los empresarios los que hacen nuestra calidad de vida mejor y mejoran nuestras vidas, pero de formas impresionantes. Y lo mejoraría muchísimo también la educación si son dejados en libertad. Entonces, la función del gobierno sería esto. Y esto ha sido intentado, por ejemplo, en Suecia. También fue intentado en algún momento en Chile y generó resultados muy positivos. Por ejemplo, en Suecia creció en gran medida la cantidad de personas, de niños que iban a la escuela. También de esta forma, incentivó a las escuelas privadas a mejorar, porque se veían obligadas a innovar, incentivar el consumo a través precisamente de la competencia y también de la cooperación que existe en los mercados libres. Por lo tanto, yo creo que esto es fundamental. No se trata de ser odioso simplemente y decir la educación no es un derecho y listo. Por supuesto que yo no lo considero un derecho individual, sino un bien económico, pero el gobierno existen pequeñas funciones. De hecho, esto entra perfectamente en el liberalismo clásico que puede realizar y que puede beneficiar a la sociedad y que en gran medida también beneficiaría por completo al sector educativo. Alejarías por completo la posibilidad de que los políticos puedan implementar un sistema totalitario en donde adoctrinan a las futuras generaciones. Eliminirías por completo la coerción política que existe. Casos como el mío, que por cierto, o sea, que fue expulsado de mi carrera de medicina por mi activismo político. No, no deberían de suceder y no sucederían. Y yo creo que la vida de todos nosotros sería mejorada al máximo en muchísimos sentidos, no solamente en la educación que recibiríamos, sino en la libertad que se vería grandemente incrementada. Excelente. Quiero preguntarte algo, Santi. En Venezuela, bueno, ¿qué mayor experiencia que la que tú viviste dentro del país? Y puedo decirte que sigue pasando, porque yo estudio en una universidad pública y pues a los profesores le pagan por un sistema que se llama el sistema de patria. Los estudiantes tienen que percibir de pasos, becas por este sistema y todo a pesar de que existe una autonomía, todavía el gobierno nos asfixia presupuestariamente de cómo pensamos y cómo no podemos pensar. Entonces te pregunto, ¿es posible implementar este modelo en venezolano? Absolutamente. Sí es posible. Y yo creo que no solamente es una posibilidad, sino una obligación. Si la educación hay que ser salvada o rescatada en Venezuela, precisamente se tiene que acudir a la libertad económica en la educación. Y también, si esto puede ser polémico, mira, la mayoría de los profesores en casi cualquier casa de estudio en Venezuela quizá estén de desacuerdo con esto, pero se va a acudir a la privatización de muchas casas de estudio en Venezuela y a la implementación de medidas que precisamente subsidien, no la oferta que ha quedado evidenciado precisamente en Venezuela que no funciona, que genera casos de corrupción impresionante, un despilfarro y malversación de fondos económicos increíbles, se va a acudir precisamente a subsidiar a la demanda. Yo creo que no es solamente una posibilidad, sino una obligación. Pero para esto se requiere precisamente de un sistema político que también sea óptimo para estas circunstancias. Y eso es lo que yo vería más difícil en Venezuela. No solamente necesitamos desplazar al régimen, a la tiranía chavista, sino que necesitáramos, por ejemplo, una mayoría en el parlamento y ojalá en un futuro Senado que se regresara a una Cámara de Senado que también esté a favor de estas medidas y un poder ejecutivo que a vez colabore para ello. Pero yo sí creo que en Venezuela no es solamente, como bien decía, una posibilidad, sino ha de ser una obligación. Cuando vemos la condición de las universidades, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de Carabocro, donde Elías precisamente estudió, las universidades experimentales que sufren aún más porque, o al menos eso es lo que yo creo, porque las universidades experimentales, todas y cada una de sus autoridades son nombradas a dedo simplemente por el Ministerio de Educación y ha sido así por más de 20 años. Entonces, hay un deterioro por completo de esto. Además, un sistema político de un gobierno venezolano que está quebrado en cualquier aspecto a juzgar. Y yo creo que si precisamente se quiere salvar a la educación en Venezuela, se necesita de inversión y de incentivos privados. Y para ello se necesita libertad. Y yo creo que esto es algo que es difícil que muchos políticos e intelectuales en Venezuela entiendan. Pero, bueno, al final del día no se puede esconder la realidad. Fue el sistema público el que destruyó a las universidades y es el sistema privado el que precisamente puede salvarlo. Ok, bueno, estoy de regreso. Es lo primero que quiero comentar. Ah, no sé si... No sé si me escuchan en este momento. Creo que ahora sí. Yo te escucho perfectamente. Ok, qué bueno. Porque pasó un ejemplo en vivo de lo que sucede cuando el Estado interviene en los servicios. O sea, me sacó el internet de la conversación. Pero bueno, pude retomar el hilo con lo que logré escucharte, Franklin. Yo quiero ser un poco de abogado del diablo aquí, ¿no? Antes de que terminemos la conversación, un poco acerca de... Abogado del diablo, digamos. Quizás el mejor sistema educativo que hay actualmente con los mejores índices es el finlandés, ¿no? O quizás uno de los mejores. No sé si exactamente el mejor, pero quizás uno de los mejores. Entonces, el sistema finlandés es abrumadoramente público en todos los niveles. Y, bueno, ¿qué le decimos a esas personas que defienden un sistema finlandés? Mira, ese sistema es efectivo, tiene buenos índices de educación. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a inventar esto de vouchers y tal si podemos ofrecer la educación desde el Estado con los mejores estándares posibles? Bueno, yo creo que habría varios puntos a juzgar allí. Es cierto que tiene índices espectaculares. De hecho, creo que el sistema llega a la locura, a mi juicio, de que creo que la educación escolar o primaria privada es ilegal incluso en Finlandia. Creo, creo. O quizás estoy diciendo un disparate, pero recuerdo haber leído algo similar. O sea, es público, pero inmensamente público. Ahora bien, yo diría varias cosas. En primer lugar, Finlandia puede darse, no es el lujo, pero tiene la capacidad de hacerlo porque es un país muy exitoso. ¿Cierto? Es un país muy rico. ¿Y por qué es un país rico? Porque es un país con inmensa cantidad de libertades económicas. La gente diría que Finlandia es socialista por el simple hecho de tener quizá un sistema benefactor o por tener educación pública. Ok, pero el modelo económico es un modelo capitalista. Tiene libertad económica, los medios de producción no están en manos del gobierno, tiene incentivos y un sistema excelente para que las empresas privadas inviertan. ¿Qué sucede? Que esto genera un sistema óptimo y unos ingresos increíbles para que incluso los servicios públicos, que para mí son un obstáculo para el progreso, puedan ser de una calidad más o menos buena. Ahora bien, ¿en qué aspectos a juzgar sería Finlandia una educación excelente? En los mismos aspectos que a veces dicen, por ejemplo, de Cuba, que es por el simple hecho de que todas las personas tienen acceso. O sea, porque sería interesante juzgar. Los índices, por ejemplo, en las universidades, los mejores índices los tiene Estados Unidos de América y porque precisamente utiliza para las universidades el, por ejemplo, la cantidad de investigaciones que hacen en diferentes áreas, la innovación que genera en diferentes ramas de estudios y campos laborales. Y por eso se ha determinado que, bueno, uno ve el ranking de las mejores universidades y el top en su mayoría son universidades estadounidenses que son precisamente privadas. Lo que yo diría al final del día es que, y esto es una frase que no sé si la, no recuerdo si la dijo Milton Friedman, creo que sí, que hay que replicar y copiar a los países que son ricos, pero sus razones por la cual se han hecho ricos, no lo que hacen después de haber sido ricos. Que el sistema finlandés educativo se esté dando precisamente por la riqueza que el capitalismo le ha dado no significa que sea sostenible o que vaya a funcionar a largo plazo. Y otro último, otro último carácter que a mí me gustaría precisar. En Latinoamérica somos, somos un ejemplo claro de líderes populistas, autoritarios, que acaparan todas las instituciones, nada más hay que ver a Bolivia que están en una situación terrible, Perú que va por ese camino también, Argentina, Venezuela, ejemplos hay de sobra. De verdad queremos darle el poder de nuestra educación a un potencial líder como ese. Si no sé, si es que ya no se tiene, porque ya nombré los países donde sí se tiene. No, no queremos. En Finlandia, si llegase algún líder populista, autoritario, quizá no, pero si llegase, tendrían, estarían corriendo un riesgo tremendo de perder sus libertades individuales y las futuras generaciones serían adoctrinadas por un líder autoritario. Yo creo que ese es el punto principal para nosotros rechazar un modelo así. El riesgo que corren las futuras generaciones, el riesgo de ser completamente adoctrinados. Y yo creo que precisamente ellos, este tipo de líderes y las personas que promuevan estas ideologías han sido hábiles en vender la idea de que si no, si el gobierno no nos educa, nosotros no vamos a poder ser educados. Pero es falso, al final el gobierno termina siendo un obstáculo. En Finlandia, en Finlandia son educados por el gobierno, pero pudieran ser, y son educados gracias al gobierno, porque genera una cantidad de riqueza privada increíble. Y a pesar de toda la corrupción que siempre existe en los líderes políticos, a pesar de todo el obstáculo del aparato burocrático, estos son educados gracias a esa riqueza. Pero sin el gobierno, pudiesen ser educados, y no tengo ninguna duda, aún mejor y aún más. Pero sería bueno también investigar en qué índices y de acuerdo a quiénes es educación es la mejor, la mejor del mundo. Porque lo mismo dicen, por ejemplo, la UNICEF dice lo mismo de la sanidad en Cuba. O dicen que hay 0% de analfabetismo en Cuba. Entonces yo creo que estas cosas son muy importantes porque a la gente de izquierda y estas organizaciones sin fines de lucro les encanta ver los números de wow, todo el mundo va a la escuela, es la mejor educación del mundo. Pero yo creo que hay muchos otros aspectos a juzgar. Pero lo que sí se puede ver es que, por ejemplo, el modelo de sistema de vouchers en Suecia fue un éxito absoluto. También se pudo ver en Chile, que es el país más exitoso de Latinoamérica. Y al final, así como el sistema privado es mejor en internet, es mejor en electricidad, es mejor en tecnología, es mejor en sanidad también, y lo es, sobre todo y más aún en educación. Genial, Franklin. Mira, yo voy a seguir el de Abogado del Diablo, ahora un poquito más. ¿Qué pasó? Stephen Goldsmith, que fue alcalde de Indianápolis, si no recuerdo mal, y un liberal, liberal en el sentido hispano de la palabra. Claro, claro. Él escribió un libro que se llama La ciudad del siglo XXI, que cuenta más o menos sus experiencias sobre la gestión de Indianápolis cuando él fue alcalde y tratando de liberalizar la administración en la medida de lo posible. Y cuando él se enfrentó al tema de la educación, él en el libro dice algo así como que, bueno, que él era fan de las ideas de Milton Friedman, pero no podía aplicarlas porque no eran directamente su competencia. Entonces, él empezó a aplicar algunas medidas para tratar de hacer una analogía de la competencia del mundo privado en el mundo público. Porque él se encontró, y si eso él se lo encontró en Indianápolis, yo no me quiero imaginar cómo serán las situaciones en nuestro país y en nuestros países en América Latina. Cosas como que, mira, este profesor es muy malo con los niños. Entonces, la solución que tenemos es ascenderlo a un puesto administrativo para alejarlo de los niños, que no haga daño, pero entonces le pagamos más. Entonces, se encontró con unas situaciones tan contradictorias que él decía, ya va, aquí hay algo que hacer. Entonces, le entregó mayor libertad a las escuelas, me refiero a la junta directiva de las escuelas, ¿no? Para que pudieran, por ejemplo, tener libertad para contratar, que sean ellas quienes decidieran a quién contratar y también para despedir. Que compitieran con los índices académicos que sacaran los niños para obtener un mayor financiamiento del siguiente año, ¿no? Y bueno, eso logró que la educación en esta ciudad mejorara, ¿no? Quizás el sistema de vouchers hubiese sido lo ideal, hubiese sido lo más acorde, pero bueno, ya que no se podía, porque no había en estas competencias, bueno, aquí está este backup, ¿no? Esta vía de servicio, a ver si funciona. Más o menos, eso es lo que plantea él acerca de la educación. Entonces, ahora yo te pregunto, quiero saber tu opinión acerca de eso. Sí, yo, bueno, a ver, estaría de acuerdo con ese planteamiento porque a veces, lamentándolo mucho, no todas las personas han entendido esta problemática que nosotros sí hemos comprendido, aunque suena arrogante, así lo creo. También a veces todo el aparato burocrático y es incluso también un obstáculo para hacer cambios drásticos en un periodo corto. Y de hecho lo ves todavía en Estados Unidos, América. En Estados Unidos actualmente se habla mucho del school choice, que sería precisamente darle la capacidad a los padres de decidir por la educación de sus hijos. Porque ¿qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos la educación es completa y absolutamente gratuita a nivel primario y escolar. Es decir, hasta high school, ante todo antes de ir a la universidad, es gratis. Sin embargo, los padres no pueden decidir en sí a qué escuela sus hijos van, sino que por el código postal, ellos tienen una pequeña selección de escuelas que están muy cerca de su casa y son las que ellos al final, quizás pueden escoger una de tres. Tienen tres opciones y nada más pueden escoger una. O quizás en algunos pueblos muy pequeños tienen una sola escuela nada más. Y esto obviamente hace que, bueno, prácticamente te vas obligado a inscribir a tu hijo en una determinada escuela. No importa si no te gusta, si no te gusta un profesor allí, no te gusta cómo las cosas son manejadas o dirigidas en esa institución. No importa, tienes que morir allí. Y en Estados Unidos se está discutiendo el school choice. No se está discutiendo, que es lo que a mí me gustaría, una privatización de este sistema educativo, de la escuela. No, ¿por qué? Porque sería un escándalo en el ámbito político actualmente, porque habría unas trabas burocráticas bastante complicadas, entre otra gran cantidad de cosas. Entonces hay que entender que a veces esos pequeños pasos son necesarios. Pero Estados Unidos es de hecho un ejemplo de que la educación no está, la educación pública no está funcionando. Y que de hecho están siendo mal preparados, está siendo utilizado como un instrumento y una herramienta política en muchos, muchos estados. De hecho, para que tengan una idea, menos de un tercio de los jóvenes actualmente de Estados Unidos, es decir, menos del 33 por ciento pueden decir el año en que se logró la independencia en Estados Unidos o el año en donde fue firmada la Constitución o redactada la Constitución. Cosas que son muy importantes, pero sabemos que la izquierda en Estados Unidos precisamente tiene una intención en borrar la historia de Estados Unidos y tratar de ignorarlo por completo, porque es una historia, bueno, que generó precisamente libertades individuales, sistema capitalista, etc. Entonces, en Estados Unidos, como tú lo mencionabas, es un ejemplo de que a veces no se dan pasos como los que uno quisiera, pero pequeñas luchas son importantes. Hay senadores como el senador Rand Paul que están luchando muchísimo por el school choice y yo creo que sería un paso muy, muy importante para darle mayor libertad a los padres, para darle mayor privacidad a las familias, elección a las familias y quitar un poco las cargas también del gobierno en nuestra educación, en los niños, en los adolescentes y demás. Lo que yo creería es que una vez se lograra, una vez se lograra el school choice, muy probablemente sería tiempo para que quizás se pudiera aspirar a algo aún más, como la privatización de esto y pasar a un sistema también de vouchers, que por ejemplo, una de las propuestas de Rand Paul es que si por alguna razón los padres están haciendo, están llevando a sus hijos a una escuela privada, que también tienen la opción, no es como Finlandia, o tienen la opción también de hacer homeschooling, que es estudiar desde casa, pues que lo que se te debería ser quitado por impuestos en educación pública se te sea devuelto y de esta forma incentiva a los padres también de llevar a sus hijos a instituciones privadas y aquellos que no puedan, pues que las lleven a públicas, claro. Pero yo creo que se está abriendo discusión y paso en muy pequeña escala, pero algo es algo para tratar de eliminar la influencia del Estado en la educación de los jóvenes aquí en Estados Unidos y yo creo que lo que tú mencionabas precisamente es un ejemplo de ello. O sea, no se puede hacer los pasos que uno quiere, pero pequeños pasos también terminan siendo importantes. Bueno, Franklin, excelente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sé que has estado un tanto ocupado estos últimos días y bueno, nada, me queda solamente agradecerte por tu tiempo, por hablar con nosotros acerca del sistema voucher tan importante, no solamente como propuesta para Venezuela, sino como una propuesta para desembarazar al Estado de la tarea de la educación, sin que éste tenga la capacidad para adoctrinar a nadie, pero aún manteniendo ciertas responsabilidades para tratar de universalizar el servicio. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Franklin, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Oriana, por acompañarme hoy con todos los programas. Muchas gracias a usted. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.